¿Qué pasa nada? Bienvenidos a la última parte de Onoso Sangue. Perdonad por la espera, que tardamos mogollón en sacar capítulos, que tardamos mogollón en hacer nuevos vídeos, pero no nos da la vida para todo. Estamos con un nuevo proyecto que pronto saldrá a la luz. Y la niña, la casa, el trabajo y demás, ¿qué os voy a contar? Nos damos abasto para todos. Y claro, este capítulo de Onoso Sangue, pues oye, tiene bastante tiempo, y de todas formas no se expondrá del todo lo chulo que fue este evento, pero bueno, lo intentamos. Nos quedamos en el último capítulo, por cortegada, en el balneario, más o menos, una zona de por aquí, más o menos. Nos quedaría esta última parte, toda bordeando frontera con Portugal y Galicia, hasta llegar hasta nuestro último punto de control y final, en el Monte Santa Tecla. Vamos a finiquitar ya Onoso Sangue, que tanto nos ha gustado. Y nada, de otro intro, Onoso Sangue, parte 3. Onoso Sangue, parte 3. Bienvenidos, quinta temporada, la reina ha vuelto. Y nada, de otro lado, la reina ha vuelto. Bueno, hemos comido. Se me olvidó, se me olvidó poner a cargar la cámara del palo, tengo que ir grabando con la de la voz hacia adelante. Y espero que grabe bien y todo estara bien. Bien, pues nada, nos vamos ya. Hemos comido, hemos comido un bocadillo de jamón, un poco de caldito, nos han tirado una foto. Ha venido el alcalde a decir unas palabras, gracias al alcalde de Aruba por dejarnos este sitio tan chulo. Y nada, vamos a darle para adelante, que ya empiezan a pesar los kilómetrillos. Con unas ganas ya de acabar de la leche, para más hace un calor, 23 grados, la hostia puta. Parece que estamos en pleno verano ya, ya empieza a sobrar mogollón de ropa. Chavales, esto es Galicia. Chavales, esto es un salto de agua, ¿eh? Chavales, esto es un salto de agua, ¿eh? Chavales, esto es un salto de agua. 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 SITIÓ DE LA LECHE Puto de interés Qué bueno Sí señor Seguimos Bueno chicos 90 kilómetros para acabar Estamos cruzando la frontera Por encima del río Miño Vamos para Portugal Me da a mí que ahora va a ser un juego de andar a cruzar de un lado al otro Portugal, Galicia, Galicia, Portugal Como le gusta enredar las cosas a esta gente Y hacernoslo pasar bien Haz tú, tira tú, estoy sin batería Y en el otro móvil también me queda poca batería Se me olvidó cambiar el cable Y poner el de este Cosas del directo Pero bueno, al ir en pareja Con mi fiel astu Si pasan cosas de estas, pues tira él Y a tomar por saco Bueno chicos Muy, 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 muy Poquito, poquito Estamos rozando ya al final Ya estamos subiendo santa tecla Que paliza Llevamos Que paliza llevamos Estoy cansadísimo Ya hacía tiempo que no nos mandábamos una de estas tan tan gordas Y que bonito acabaron nuestra tierra Nuestra zona Tengo un capítulo de aquí de Santa Tecla Que como estoy montando la temporada 5 No sé si voy a sacar primero este capítulo O primero el capítulo del Santa Tecla Para calentar boca Y ya tengáis toda la información De lo que es este monte Que creo que lo voy a montar así Pero... ¡Ah! Nada Cuatro curvas Y estamos arriba ya Se acabó Onoso Sangue Se acabó la ruta del Niño Qué bien lo hemos pasado Qué cuánto gas hemos dado Esta última etapa Ha sido brutal Esta última pasada de tarde Por la zona de Cobas Por la zona de Portugal Que nunca defrauda ¡Guau! Lo pasamos súper bomba Le dimos mucho gas Sin memorias ¡Ah! Lo hemos pasado Increíble Increíble Y sitios espectaculares Y un trato Impresionante Por nuestras organizaciones ¡Guau! Se me hace ya Larguísimo Estas últimas curvas Quiero bajarme de la moto Y beber Estoy deshidratado Llevamos toda la tarde Una media de 27 grados 30 grados ¡Guau! El culo ya tampoco acompaña ¡Guau! ¡Guau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!